En sucesos destacamos hoy la aparición del cadáver del anciano de 77 años que, como les contamos, desapareció el pasado domingo en Sanlúcar la Mayor cuando salió de la residencia de mayores donde estaba ingresado para desayunar y comprar tabaco. El grupo de emergencias de Andalucía ha encontrado el cuerpo en la zona de los valles del municipio, cerca de un terraplén a unos 800 metros de distancia del establecimiento donde fue visto por última vez cuando desayunaba. Por el momento se desconocen las causas de su muerte.